Esta enorme montaña amenaza estas viviendas ubicadas en el barrio 22 de marzo. Con el pasar de los días y con los constantes aguaceros, hacen que en cualquier momento se registre una tragedia en este punto de la ciudad. Eso es bastante preocupante para nosotros aquí en la comunidad del barrio 22 de marzo, porque hace como tres meses se vino la loma, se vino la pique. Entonces estamos llamando, haciendo un llamado al ente encargado para que nos ayude a solucionar el problema que tenemos hoy en día aquí en el barrio 22 de marzo. Hace más o menos cuatro meses que se vino a pique esa loma, entonces estamos hace rato buscando la manera de que el ente encargado nos ayude, pero no ha sido posible. ¿Qué les han dicho? La verdad siempre dicen lo mismo, que nosotros somos un barrio ilegal y que por el solo hecho de ser un barrio ilegal no puede ser una inversión social acá en nuestra comunidad. Para este líder comunal es de suma importancia que cuanto antes se tomen cartas sobre el asunto para que de esta manera no se presente una tragedia que pueda cobrar la vida de personas. El ente encargado de esto nos ayude, porque la verdad que eso llega a venir a pique, se van a afectar muchas casas y Dios nos los permita, de pronto hay alguna pérdida humana y eso es lo que nosotros no queremos aquí en la comunidad del barrio 22 de marzo. Varios son los años que la comunidad ha buscado ayuda a esta situación sin tener ninguna respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!